Si riaban los dientes, ay, qué pena, qué pena. Bueno, esta era la última pregunta y con tres nicotías ha escrito algo muy largo. Pues estas dos aquí las pescan. A ver, creo que sí, muy bien. ¿Fuera Sergio? ¿Fuera Sergio? ¿Fuera Sergio? Voy a pensarlo con él. A ver, Sergio, ¿la tienes? Nosotros, de verdad, adelante. Podemos... Hombre, muy monos que digamos no son, con esa expresión. Pero esto que acabamos de escuchar es una amenaza. Esto lo utilizan, este sonido, los monos langur, para echar a los intrusos de su territorio. Si esto no les funciona, entonces hacen otra cosa un poquito más drástica. ¿Qué es lo que hacen los monos langur para echar a los intrusos? Os voy a dar tres posibles soluciones. Mirad al monitor, ¿qué es lo que hacen estos monos? Eso se nota. Bueno, vamos ahora a escuchar los sonidos de la jungla. Os voy a pedir que os apartéis un poquito el pelito de la cara, que abráis bien los oídos, porque nos vamos a ir hasta la India a escuchar los sonidos de la jungla. ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo juro? ¿Fatal? ¿Fatal? ¿Cómo se alquide la cuestión en cuanto al traje que llevan los pingüinos? Vamos a ver qué es lo que hace Bernardino estando justo en el centro de ese balancito. Si Bernardino te darías media hueca, ¿también quieres saberlo? Sergio. Ángeles. Yo pensé que era por la etiqueta. Adelante. Me lo he sentido pasar muy. Bueno, pero en el fondo eso es una relación amor-odio y en el fondo te quería, seguro. Ya han visto que Bernardino está dispuesto a todo. Lo hemos dejado justo en el centro del balancín. ¿Cómo creéis vosotros que terminará su aventura sobre el hielo? Puede terminar de tres formas posibles. Vamos a ver. ¿Cómo acabará Bernard los años? El cienpazo se ha tenido una relación amor-figura hasta el último momento. Bien, nos lo tienes que dejar para traerlo aquí al programa. Pues lo podemos traerlo. Yo creo que será un rintintín este de los loros, no lo tiene el cuervo. Todos sabemos que normalmente uno tiene un animal de compañía en casa como un perro, como un gato, como un periquito, una tortuga. Evia tiene un cuervo, pero además que habla. De momento las dos mujeres van adelante y ellos van a tener que ponerse las pilas. Vamos ahora a ver unos consejos publicitarios, no para los elefantes, sino para nosotros, y volvemos enseguida. Ese aplauso es para el pequeño elefante, no para nuestros cuatro invitados. La misma cosa, el pequeño elefantito. Vamos a ver cómo se come la hierba a nuestro amigo. Cuatro, pensáis... Nevia. Cristina, tener que agitar la hierba igual que su madre. Yo también. Y esto todo, con la trompa y todo. A recatar. Mira ahí, la trompa y todo. Vamos a verla. Un elefante y a ver qué haréis, que no sabemos en qué... Qué largo es todo. Adelante. ¡Ay, qué nervio! Este pequeñajo se fija muy atentamente en su madre, le ha enseñado a comerse la hierba, pero no sabemos si ha aprendido el truco. El truco está en quitar la arena para comerse la hierba bien. ¿Creéis que habrá aprendido la lección? Mirad al monitor que os voy a dar tres posibles respuestas. Muy bien. Este pequeñajo... Lo que vamos a hacer es viajar hasta la India para conocer al elefante asiático un poquito mejor. Ya hemos visto que hay muchas diferencias entre el elefante africano y el asiático, pero hay una fundamental y obvia. El elefante africano vive en África y el asiático vive en la India. ¡No, no, no! Los agresivos son responsables, de verdad, los educan bien y no tenemos noticias de estas que no nos gustan a nadie. A ver, Evia, vamos a continuar con los elefantes. Nos vamos a fijar ahora en los pies. A partir de ese hecho, tú eres una mujer que está comprometida con numerosas causas, ya lo hemos dicho al principio, una de ellas, los animales. ¿Tú crees que ahora ya la gente es más consciente? Tuvo un perro o tiene, tiene un perro que él a su vez tiene un club de fans. Oye ese grito del elefante en las películas de Tarzana. Ángeles con la trompa de un elefante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cambiar de animal. Vamos a hablar del elefante asiático. Yo sé que a Ángeles le gustan bastante los elefantes, ¿no? Bastante, mucho. A mí me encanta. Tengo una relación con ellos buenísima. Ahora te voy a preguntar. El elefante asiático se diferencia del africano porque es más pequeño. También hay otras diferencias, por ejemplo, los colmillos también son más pequeños, el del asiático y el africano. Y hablando de colmillos, Ángeles, ¿tienen los dos colmillos, el macho y la hembra? ¿Sí o no? Yo creo que de verdad los animalillos no te lo agradecerían demasiado. No se la comen. No, no, no. No son tan tranquilos. Bueno, estos pajarillos lo que hacen almacenar pipas y nuestros cuatro invitados, ya saben todos ustedes, que lo que tienen que hacer es almacenar Nicolás ellos. De momento, Cristina, Sergio y Ángeles tienen uno y al final del programa, quien más tenga se convierte en el ganador. Ya sabéis que se lleva nuestra mascota, un perro precioso que se llama Don Nicolás y un cheque de medio millón de pesetas para la Sociedad Protectora de Animales que vosotros queráis. ¿La tenéis elegida ya? Sí. Muy bien, Ángeles, Sergio. Muy lógica. Bueno, vamos a ver qué hacen estos pájaros con la pipa. Muy bien. Por el invierno, por el invierno, ¿sabes? Sergio, a ver, Ángeles, a ver, Ángeles. Los pájaros con la pipa. Coger los rotuladores, las pizarras y adelante. No va. Les hemos dejado literalmente a estos pájaros con la pipa en la boca. No sabemos dónde van. Y esa es la pregunta. ¿Qué hacen estos pájaros con la pipa? Bueno, os voy a dar tres posibles respuestas. A ver, ¿qué creéis vosotros que es lo que hacen las pipas? Nos han invitado a un banquete. Vamos a ver si nos dejan alguna. Pero son unos pájaros muy limpios y muy aseados. A ver si les podemos coger alguna pipa. Hoy, ¿os gustan las pipas? Sí. ¿Sí? Él es una gran artista, un gran músico que con sus discos nos ha dado a conocer un instrumento que para muchos era desconocido, la gaita. Y claro, estamos hablando de él. De ella vamos a destacar tres cosas. Su voz, que la ha convertido en una gran cantante, que es una mujer comprometida con numerosas causas y que es una excelente persona. Él es gallego y ha tocado todos los palos. Cine, teatro, televisión, prensa, radio y todo lo hace bien. ¿Tendrá mano de santo? No lo sabemos. Sergio. Gracias por esos aplausos y bienvenidos a Guacu Guacu. Hoy, como todos los domingos, les hemos preparado un programa especial. Especial porque durante más o menos media hora vamos a estar rodeados de animales y de naturaleza. Vamos a ver cosas muy interesantes, cosas que seguro van a despertar en todos ustedes ese instinto animal, siempre en el buen sentido de la palabra que llevamos dentro. Y lo vamos a hacer junto a cuatro amigos que nos van a echar una mano. Se los voy a presentar. Ella está enamorada de la interpretación del cine, del teatro, de las series. Es tan camaleónica que puede hacer una comedia o un drama. Es una de las mejores. V paper viajar. Y lo vemos.